¿Quién tomó mi pollo? Yo no sé nada, abuela. Te lo prometo. Yo te lo dije. Yo no fui. Te juro que no sé qué pasó, abuela. Simplemente, la última vez que vi a tu pollo, lo perdí de vista. Te prometo que no tengo nada que ver con la desaparición de tu pollo. Como le dije, señora. Yo no tengo nada que ver con la desaparición de su pollo. Solo vine a ver el vaginón a Elba, que tenía tiempo sin verla, pero no sé de qué pollo me están hablando. No sé por qué me tiene incluida en todo esto. No sé qué tengo que ver con la desaparición de tu pollo. O sea, de que yo para qué voy a agarrar tu gallina. Yo también la quería. No sé por qué piensas que alguno de nosotros tenemos algo que ver con la desaparición de tu pollo. ¿Seguros? Te lo prometo. Y ni me mires, eh. Jamás he agarrado tu pollo, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!